Vida, Mater Misericordiae, Vida Dulce, Espes Nostra Salve. A Te clamamos en su lésperieve, A Te suspiramos en mentes en frentes, Y la lágrima en un valle, En el lláverlo, todo capa Nostra, Y los Tuos, Misericordia, Sobulos, Adnos Converde. Misericordia, Vida Dulce, Espes Nostra Salve, Misericordia, Vida Dulce, Espes Nostra Salve, O Vida Dulce, Vida Dulce, Espes Nostra Salve, Amén. 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 Amén.